Contingencia. Conversación. Opinión. Actualidad. Aquí comienza Perfiles Ciudadanos. ¿Cómo están? Sean ustedes muy bienvenidos a esta segunda temporada de nuestro programa Perfiles Ciudadanos. A través de Canal de Noticias con Chagua, a través de CNC. Agradecer la gran acogida de la primera temporada, donde estuvimos con muchas autoridades, con muchos amigos de nuestra región, entregando un programa informativo, pero a la vez también muy humano. Porque quizás esa es la tónica de este espacio y por lo tanto para nosotros es muy entretenido, semana a semana, reunirnos con diferentes personajes para conocer un poco más acerca de quiénes son. Hoy nuestro entrevistado, bueno, ha estado mediáticamente mucho en el último tiempo porque su cartera hace varias actividades. Quiero saludar y dar la bienvenida a esta segunda temporada de Perfiles Ciudadanos, a Sergio Salazar Mesa Ceremi, de trabajo de nuestra sexta región. ¿Cómo estás Ceremi? Muy bienvenido a través de CNC a Perfiles Ciudadanos. Hola, mucho gusto estar acá. La verdad, Alejandra, que agradezco la invitación de poder estar en el programa. No pude estar en el periodo anterior, pero sí quise estar con ustedes hoy en día y contar un poco también lo que hemos hecho como autoridades en materia de trabajo. Como tú lo dices, hoy en día el trabajo ha sido titular de muchas noticias y estamos dispuestos a difundir lo que significan estos cambios, grandes cambios en materia laboral en nuestra región y en nuestro país. Bueno, yo sé que hay mucho, mucho tema, así que yo quiero ir de inmediato y en este primer bloque, porque tenemos harto tema en el área laboral, harto tema con respecto a talleres, a seminarios, qué pasa con la reforma laboral, de lo cual se ha hablado muchísimo, incluso hemos participado de varias actividades las cuales hemos cubierto como canal y hemos dado a conocer a través del departamento de prensa. Pero me gustaría en este primer bloque conocer un poquito más a Sergio Salazar, ¿de nuestra región? ¿Oriendo de nuestra región? Nacido, criado en San Fernando, estudié Derecho en la Universidad de Concepción, llegué de vuelta después de los estudios en el año 92, para que saquen la cuenta cuántos años pueden ser eso, y me he dedicado siempre en San Fernando, me dediqué durante mucho tiempo en lo que es el área municipal, sobre todo estuve como asesor jurídico en la Municipalidad de San Fernando y posteriormente como administrador municipal. Posteriormente, en el año 2012, termino en la municipalidad y en el 2014 asumo como secretario regional ministerial del trabajo. ¿Pensó en algún momento en esta trayectoria laboral? ¿Pensó en algún momento estar en un cargo tan importante como es una seremía y además una seremía con la relevancia que tiene la del trabajo? Mira, la verdad es que lo he comentado muchas veces y también lo he señalado en muchas ocasiones que he estado con trabajadores. Yo creo que el trabajo que uno puede estar haciendo no busca un objetivo de llegar a, y en este caso, en mi situación, fue bien especial porque, si bien es cierto, participé en lo que significó la elección de nuestra presidenta, y en un momento determinado una persona me señaló, a mí me gusta mucho el servicio público, entonces me preguntó si está dispuesto al servicio público, le dije que sí, o sea, me gusta mucho. No por mal, tuve 13 años en la municipalidad, y el hecho de que un día recibo un llamado telefónico y me dicen que la intendenta en ese momento quería hablar conmigo. Yo pensé que era una entrevista de preguntarme más o menos de qué se trataba, pero cuando llego a la intendencia, la verdad es que a los minutos después me doy cuenta de que éramos los que estábamos ahí en ese minuto, que éramos siete, éramos los primeros seremies. Entonces fue una sorpresa, primero, porque uno no lo busca, yo creo. Y segundo, a mí yo hice durante mucho tiempo clases de derecho laboral en un centro de formación técnica, y la verdad es que llegar a la ceremonia del trabajo era justamente el área que más me gusta dentro de lo que es el derecho. Y esa cercanía con la gente, y por eso la vocación del servicio público es una de las cosas que me motiva y que de hecho, como tú me preguntabas, pensé que en algún momento iba a tener este cargo, no lo pensé. No lo pensé y tampoco estaba en mis planes poder llegar a un cargo tan importante como un secretario regional ministerial, pero con una disposición a hacer un trabajo en terreno. Bueno, para nosotros es muy importante como programa, como canal, siempre educar y dar a conocer de forma muy simple y muy sencilla lo que es el rol de las autoridades. En el caso de los seremies, ¿cómo le podemos explicar a la gente la principal función que ustedes tienen y explicar también un poquito de qué se trata la seremia del trabajo? Porque esta conlleva también el estar a cargo de varias direcciones. Sí. Mira, efectivamente hay mucha gente que desconoce un poco y mucha gente llega con currículum a solicitar trabajo por ser seremia del trabajo. Y la verdad es que primero represento, el secretario regional ministerial representa en este caso a la ministra, que en este caso es Jimena Rincón, represento a ella en la región. Y por eso es que uno aplica las políticas laborales del gobierno de la presidenta Michelle Bachelet y estoy encargado desde ese punto de vista de lo que significa la línea de gobierno en materia laboral. Y es por ello que hemos estado presentes con muchas actividades, actividades que van desde lo que tú señalabas anteriormente, la reforma laboral, hasta charlas y talleres sobre lo que significa, por ejemplo, el sistema de pensiones y ayudando a lo que fue la comisión Bravo. Ahora, el seremia del trabajo efectivamente tiene, bajo su dependencia, pero no hay dependencia jerárquica que esté subordinado al seremia, cinco direcciones, que son la dirección del trabajo, con la cual asocia mucho al seremia del trabajo, con el CENSE, con el IPS, que es el Instituto de Previsión Social, con el ISL, Instituto de Seguridad Laboral, y con la DICREP o bien conocida como la Tierra Rica. Cada una de ellas depende de un director regional. Ellos son los que tienen la jerarquía sobre ese servicio y establecen lo que, a nivel nacional, se establece por cada servicio para las acciones que van a hacer en la región. Y así nosotros, por ejemplo, tenemos dentro de los programas presidenciales o metas presidenciales, dos temas importantes en materia de lo que significa nuestro servicio. Uno, la capacitación con el programa Más Capaz, y dos, lo que significa el aporte familiar permanente con el Instituto de Previsión Social. Bueno, ahí tenemos también dos entidades con las cuales hemos trabajado bastante y que en el año 2015, mucho se dio a conocer con respecto a los avances que se han ido desarrollando. Está el caso, por ejemplo, de Más Capaz, donde a través del director de CENSE, Cristian, estuvimos nosotros también desarrollando y participando de varias capacitaciones que ellos estuvieron entregando a través de ese programa. Mira, lo que pasa es que la Presidenta lo que ha establecido, si bien es cierto todo, nos hemos abocado un poco a lo que fue la reforma tributaria, lo que significa la reforma educacional, lo que viene como una nueva constitución, pero nosotros agregamos también lo que significa una reforma laboral y una reforma que no es una reforma, porque todos la asocian con el tema de la Nación Colectiva y que ha estado en boga hoy en día con todo lo que ha pasado desde su ingreso el 29 de diciembre del 2014 hasta ahora, que ya fue despachada por el Congreso Nacional. Pero nosotros tenemos una agenda laboral y esa agenda laboral contempla lo que significa empleabilidad y, como tú lo dices, a través del CENSE, con muchas certificaciones, con muchas capacitaciones. ¿Eso continúa, entre paréntesis, eso continúa durante este 2016? Sí, nosotros, mira, el programa Más Capaz, que es un programa que dio la Presidenta, que va dirigido a mujeres y jóvenes, que son los menos contratados en las fuerzas activas laborales del país, tiene la meta de llegar a 400.000 personas capacitadas, 300.000 mujeres y 150.000 jóvenes. Nosotros, en nuestra región, en el año 2015, tuvimos en curso a más de 7.000 personas. Nuestra meta eran 5.000. Así que esto continúa el 2016 y va a continuar el 2017. Y, aparte, el CENSE tiene sus programas regulares, franquicias tributarias, becas laborales, certificación de competencia, que es importante, que eso, porque muchos también nos dicen, bueno, y nosotros los hombres, que somos mayores de 29 años, ¿qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa? No, eso sigue en la línea regular que tiene el CENSE, en lo que existe. Y lo importante destacar, Ale, que en este gobierno, en nuestra región, hemos estado presentes en las 33 comunas con cursos del CENSE. Con cursos que, efectivamente, lo que buscan es otorgar herramientas a muchas personas para que tengan la oportunidad del ingreso al mundo laboral, sea en forma dependiente o también a través del emprendimiento. Bueno, yo creo que ese tema de los cursos CENSE da para muchísimo y da para un programa completo porque son grandes los beneficios que otorgan. Nosotros recuerdo haber conversado con el director, por ejemplo, que incluso al participar de estos cursos más capaces, hay bonificaciones que se le entregan. Además de lo que significa recibir esa capacitación para el desarrollo de la persona, además recibe incentivos económicos. Sí, mira, lo que pasa es que cuando va dirigido a la mujer, en este caso, muchas mujeres se postergan en lo que significan los estudios, teniendo las capacidades, porque muchas veces se dedican al cuidado de los hijos. Claro. Entonces, muchas mujeres no tienen con quién dejar a sus hijos menores. Y por eso es que el programa más capaz viene con un subsidio al cuidado de los hijos. Entonces, la mujer sí tiene esa oportunidad porque ya el concepto del trabajo de la mujer es muy distinto a algunos años atrás, en que la mujer era un aporte al marido. Claro. Que alguna no trabajaba. Y siempre lo destaco mucho, la mujer nunca deja de ser trabajadora, porque si tiene un trabajo, sea el emprendimiento, sea como dependiente, a la casa llega a trabajar. En el cuidado de los hijos, en la alimentación, en la preocupación de las tareas, en ducharlos, en preocuparse del vestuario para el otro día. O sea, es un constante trabajo que encontramos, y la Presidenta sí lo ha enfocado, que es injusto de que las mujeres no tengan las mismas oportunidades. ¿Y por qué decimos que es injusto? Porque tenemos una brecha de género en la cual los hombres ocupan un 64% aproximadamente de lo que es el campo laboral, contra un treinta y tanto por ciento que está ocupado por mujeres. Por las mujeres. Hay mucha brecha en lo que significa la empleabilidad. Harto, harto por hacer ahí entonces. Mucho trabajo. Esa es parte de la agenda laboral. Ajá. Porque también tenemos agenda laboral en todos los servicios que nosotros te he señalado anteriormente que forman parte del Ministerio. Bueno, hablábamos también, por ejemplo, del tema del IPS, donde tenemos a Tatiana Ramírez que nace la labor en esta cartera, con quien también hemos participado de actividades, porque son varios también los caminos y varias las cosas que se han ido generando a través de este organismo. Así es, mira, bueno, nosotros tenemos, como te decía, una agenda laboral. Tenemos un gabinete laboral que nos reunimos todos los días lunes para ver las acciones, la agenda y ver los conflictos que pueden generarse. Y efectivamente, Tatiana es una de nuestras directoras, la directora del IPS, que ha tenido también un rol fundamental en lo que es esta agenda. Una agenda que se ha preocupado del estudio de lo que significa el sistema de pensiones en nuestro país. Un sistema de pensiones que conforme a la constitución política no otorga a las personas una real jubilación. Para que sepas tú, jubilación viene de júbilo, de alegría. Nuestras personas, los pensionados, no creo que digan que es un júbilo recibir cierta cantidad de recursos. Por la forma en que está programado, la forma en que está concebido un sistema que hoy en día estuvo a cargo del Ministerio del Trabajo como ayuda a una comisión que creó la Presidenta Michelle Bachelet, que era la Comisión Bravo, en la cual se hizo un diagnóstico y también se entregó posibles soluciones que podrían otorgarse al sistema prisional chileno. Yo tengo algunas dudas con respecto al IPS, así que yo los quiero invitar a que hagamos una pausa muy cortita, que saludemos a nuestros oficiadores y al regreso ya retomamos la conversación en esta segunda temporada de Perfiles Ciudadanos junto al Ceremi del Trabajo, junto a Sergio Salazar. Vamos a agradecer también a Hotel Santa Cruz Plaza, quien nos entrega también la posibilidad de poder estar en estas dependencias semana a semana y vamos a estar también mostrando algunas de las dependencias muy pronto y con varias sorpresas desde Hotel Santa Cruz Plaza. Una pausa y ya estamos de regreso. La fama, la fama, su supermercado. Le acompaña en abril con ofertas espectaculares que no se puede perder. Venga y ahorre. Por compras superiores a 50 mil pesos, le regalamos una torta mil hojas premier para 20 personas. Cereal Chocapin Estré, 280 gramos, 998 pesos. Leche entera nido, 1.600 gramos. En tarro, 6.998 pesos. Leche condensada Nestré, 397 gramos, 699 pesos. Nescafé Tradición, 170 gramos, 2.998 pesos. Pan de excelente calidad. Todas las variedades a solo 990 pesos el kilo. Todos los días jueves usted tiene un 5% de descuento en el total de su compra. Para ocasiones especiales o disfrutar en familia, en nuestra sección de pastelería, tortas y pasteles, con un 20% de descuento. Solo en supermercados La Fama, el único que la entiende. Ofertas válidas hasta el 30 de abril del 2016 o hasta agotar stock. La Fama, el único que licencia para vender barato. Extra, extra. Entre más compre, más posibilidades tiene de ganar. Un auto Suzuki alto 0 kilómetros. Que supermercados La Fama Santa Cruz tiene para premiar a sus clientes. Todas las boletas participan. Entre más compras, más boletas, más probabilidades de ganar. Sorteo realizarse el día 11 de junio del 2016. Sorteo válido solo en La Fama Santa Cruz. El más completo stock de productos para tus animales y mascotas lo podrás encontrar en Veterinaria Carranza. Productos veterinarios para todos tus animales. Atendido por profesionales en constante perfeccionamiento. Servicio clínico. Líderes en tecnología de la zona. Cirugía especializada. Peluquería canina profesional. Clínica veterinaria Carranza. Más de 50 años al servicio de sus animales. Rafael Casanova 235. Local A en Santa Cruz. Ven a conocer nuestro nuevo servicio automotriz en Santa Cruz. Cambio a aceite, balanceo, alineación, escáner, análisis de gases, neumáticos, baterías, mecánica en general. Porque somos un nuevo concepto para el cuidado de su vehículo. Encuéntranos en Avenida Rasuris 971, a un costado del Hospital de Santa Cruz. Lo esperamos con una cálida y grata atención, junto con los mejores precios de la zona. Conózcanos, cotice y compare. Grupo de empresas Green Garden, creciendo para usted. Restaurante Mallorca. Grupo de empresas Green Garden, creciendo para usted. Grupo de empresas Green Garden, creciendo para usted. Grupo de empresas Green Garden, creciendo para usted. Estamos de regreso entonces en este segundo bloque de lo que es Perfiles Ciudadanos. En esta oportunidad, junto al Ceremi del Trabajo, estuvimos en el primer bloque conversando un poquito acerca de su trayectoria. Y estuvimos también esbozando y explicando a la gente acerca de la labor del Ceremi del Trabajo. Y hemos estado desarrollando también Ceremi una pincelada. porque yo sé que hay que profundizar bastante de lo que es el trabajo de cada una de estas carteras que se vienen también, como en el caso del IPS, digamos. Hay muchas críticas con respecto a los bonos. Estas críticas vienen en su mayoría de la oposición, pero existen críticas en la sociedad con respecto al famoso en su minuto bono marzo y a varias bonificaciones que se entregan de las cuales Tatiana también nos ha dado a conocer a través de este espacio. Mira, más que hacernos cargo de una crítica, lo que tenemos que tener claro es que la presidenta Bachelet ha establecido una línea de gobierno que establece reivindicaciones sociales que tiene por objeto poder garantizar derechos de las personas. Y en ese sentido, uno de los que tú nombraste, que era el ex bono marzo, fue la primera acción que fijó el sentido social o la protección social de la presidenta al establecer al día siguiente de asumir un proyecto de ley que fue crear el aporte familiar permanente, ex bono marzo, que ya no es un bono, sino que es un derecho que tienen las personas, un derecho que viene a ocuparse en un mes que es crítico para todas las familias chilenas en lo que significa el gasto y que ya no va a depender del gobierno de turno si se otorga o no se otorga y qué monto se otorga. Porque empezamos el 2014 con 40.000 pesos, pero se va reajustando en forma anual y ya este año entregamos 43.042 pesos por cada carga familiar, subsidio maternal o por estar dentro del sistema de Chile solidario o programas de oportunidades. Y lo que establecen no es que se den bonos que ayuden en un momento determinado exclusivamente y a voluntad del gobierno. Se establece derecho permanente y es por eso también que ahora se nos aproxima mayo y tenemos el bono invierno, que fue reivindicado para muchas personas, muchas personas de la tercera edad, que sí lo utilizaban ese bono para efectivamente poder tener alguna forma de entrada para lo que son la época de invierno. Pero si tú te das cuenta, el objetivo de tener estos derechos de las personas es ir en ayuda de los más necesitados. La Presidenta lo ha dicho muchas veces, tenemos un Chile que no es igual, tenemos un Chile en que tenemos que rayar una cancha que busque la igualdad. que busque las oportunidades. Y si estamos hablando de gente que dedicó toda una vida a trabajar, que tengamos un sistema de pensiones en el cual, pasados los 65 años, vamos a dedicar gran parte de nuestros ingresos a lo que es gastos médicos, por lo menos un tercio se dedica al gasto médico, tenemos que ir en ayuda de esos pensionados que, como te dije, que dieron una vida laboral para nuestro país, para llegar a hacer lo que estamos haciendo hoy en día, lo que somos hoy en día. Y esto no es un bono para tratar de tener bien a ciertos grupos de personas. Esto es un derecho de las personas que efectivamente lo necesitan. Es un derecho que incluso hemos cambiado de lo que significaba la ficha de protección social a un sistema, a un registro social de hogares, que efectivamente sea más justo a la gente que se va a llegar con la ayuda que es necesaria. Bueno, qué importante poder escuchar y yo creo que de ahí también en que la gente agradece mucho que se den dando estos espacios, porque muchas veces existe desconocimiento y a la hora de las críticas sabemos que eso es pero muy, muy común. Seremi, bueno, hablábamos en el primer bloque y nombramos el tema de la reforma laboral. Yo en muchas ocasiones estaba conversando con diversos actores, algunos que están en contra de este tema de la reforma, otros a favor. Cada uno tiene sus puntos de vista. Cuéntanos un poco si tuviésemos que explicarle a la gente y en especial a nuestros televidentes qué es lo que percibe o qué es lo que persigue, mejor dicho, esta reforma laboral y por qué se pretende dar en nuestro país. ¿Qué le podríamos decir en palabras muy sencillas y muy simples? Mira, en términos muy simples lo que persigue la reforma laboral es modificar una parte del Código del Trabajo que rige solamente a los sectores dependientes privados y que se refiere a la negociación colectiva. Solamente a eso. ¿Qué significa la negociación colectiva? Que estamos hablando de derechos colectivos del trabajo. La forma en que me pueden contratar a mí es a través de un contrato individual, pero yo estando en un contrato individual también podría estar adquirido a un instrumento colectivo del trabajo. Y esos instrumentos colectivos del trabajo nacen de las negociaciones colectivas. En otras palabras, es cuando un grupo de trabajadores se junta con el empleador para ver condiciones de trabajo. Las normas que hoy en día nos están rigiendo son de hace 35 años, que no se condice con lo que significa el crecimiento y avance del país en materias laborales y a nivel mundial. Por eso nosotros no hablamos de la reforma laboral. Porque la agenda laboral que te hablaba contiene varias reformas. Pero así como usted dice, Seremi, ¿sería algo positivo para el país? Es que es positivo. Pero también tiene sus detractores. Sí, lo que pasa es que cuando... Te voy a explicar también en términos simples. ¿Qué pretende esta reforma de modernización de las relaciones laborales? Que exista un diálogo permanente entre trabajadores y empleadores. Y que ese diálogo, que sea informado, que sea equilibrado, que sea permanente, logre que trabajadores y empleadores se coloquen de acuerdo antes que se genere algún conflicto dentro de un proceso de negociación colectiva como es la huelga. Lo que pasa es que como tenemos normas que llevan 35 años, siempre asociamos la palabra sindicato, porque creemos que es a través de los sindicatos que se pueden agrupar los trabajadores para efectivamente poder conversar con el empleador. La negociación individual nunca se ha descartado. Pero es mucho más difícil que tu empleador te acepte modificaciones o mejoras en tus contratos si yo lo hago personalmente. En cambio, si lo hago en un grupo de trabajadores que creemos que debe ser a través de una organización que esté constituida como en el sindicato, sí se logra. ¿Y qué es lo que pasa? Que la palabra sindicato está asociada a conflictos, son conflictivos, pero para los trabajadores la palabra sindicato está asociada a despidos. Perfecto, pero de ahí entonces que se genere un poco de ruido, un poco de disputa en lo que se refiere a la creación de sindicatos, que es uno de los puntos que hemos visto que también ha aparecido a través de la prensa. No, eso apareció al comienzo y después no se siguió con ese tema. ¿Por qué? Porque dentro de las normas que contempla esta reforma va a ir efectivamente la protección a lo que significan la constitución y formar parte de los sindicatos. Con temas tan importantes como la titularidad sindical, que es una palabra muy simple, si hay un sindicato en la empresa, ese sindicato es el que puede negociar. No existe la posibilidad de grupos negociadores como hoy en día lo existen. La huelga efectiva, porque hoy en día la huelga, si tú llegas a esa instancia, lo que va a pasar es que el trabajador que está en huelga y no trabaja, no le pagan. Pero el empleador sigue produciendo. Entonces no hay equilibrio. Si la hacemos efectiva, queremos que las dos partes lleguen lo antes posible para que los dos no pierdan ni producción ni remuneraciones, tanto empleadores como trabajadores. Y queremos entender también lo que significa final reemplazo. Que no haya trabajadores de reemplazo. Si queremos hablar de una huelga efectiva, no pueden existir trabajadores de reemplazo ni internos ni externos. Y para eso se ha contemplado una serie de normas que buscan proteger lo que significa final reemplazo, la tribulidad sindical, el piso de la negociación, es decir, que no empecemos de cero a negociar cada vez que negociamos, sino que empecemos ya con lo que negocié la vez pasada, porque hoy en día no es así. Queremos participación de la mujer en la negociación colectiva. Queremos ampliar la cobertura de la negociación. ¿Qué materia vamos a negociar? Que no solamente sentamos que la negociación colectiva apunta solamente a mejorar las remuneraciones de los trabajadores. Hoy en día tenemos un sistema en que los trabajadores pasan más tiempo en su trabajo que en su vida familiar. Y hemos hecho reformas que han apuntado a mejorar esas condiciones, sobre todo en el comercio, que se han mal interpretado y que vamos a tener que utilizar algún sistema legislativo para mejorarla, como son los descansos en días domingos, los siete días adicionales de descanso para los trabajadores del comercio. Y que ese también es un tema interesante abordar. Sí, tenemos varios temas. Seremi, en el caso del tema de la reforma laboral, hablábamos que nosotros utilizamos un sistema de más de 30 años, o sea, es muchísimo tiempo. Y el proceso ahora de transición de poder o querer cambiar esta reforma, ¿también va a llevar un tiempo determinado que va a ser extenso? Mira, lo que pasa es que siempre la Presidenta lo que ha hecho también es que haya provocado grandes cambios, que la ciudadanía no está acostumbrada a grandes cambios o se ataca fácilmente a esos grandes cambios. Pero si tú lo has visto con las reformas que ya hemos tenido, no ha afectado a todos, como se decía, y ha beneficiado, por ejemplo, la reforma educacional. Pero, ¿a dónde apunta la reforma laboral? La reforma laboral apunta a nosotros que el derecho laboral, siendo un derecho que es eminentemente evolutivo, se ha quedado en materia de derechos colectivos, muy atrás, con 35 años, sin hacer ninguna modificación importante. Nosotros, acuérdate que esta semana fue despachada del Congreso Nacional la reforma laboral, aprobada por las dos cámaras, tanto el Senado como la Cámara de Diputados. Ya anoche, y estamos hablando de miércoles en la noche, presentaron a algunos senadores un requerimiento ante el Tribunal Constitucional que obviamente va a dilatar la entrada en vigencia de lo que es nuestra reforma laboral, si es que la queremos llamar de esa manera. Pero una vez aprobada, queremos que en un plazo de seis meses, que es lo que viene dentro del proyecto, entre a regir. Que tengamos seis meses para nosotros también poder difundir, conocer la norma, y también enfrentarnos como institución, por ejemplo a través de la Dirección del Trabajo, con una modernización de ella, para también recoger lo que significa la reforma laboral en las instituciones. Bueno, yo sé que este tema de la reforma da para muchísimo, así como todos los temas que hemos abordado. Solamente, y ya nos tenemos que despedir antes de decir adiós a este primer programa de esta segunda temporada, si el tema de la reforma es positivo, si todo lo que hablamos con respecto a la cartera del trabajo es tan positiva, ¿a qué cree que obedece usted que las encuestas aún no den cifras favorables a la Presidenta Bachelet? No, eso yo creo, porque en definitiva la política, por hechos distintos a lo que ha sido la línea de gobierno de la Presidenta, ha marcado a todos los sectores políticos y hay una falta de credibilidad, hay un sistema en que hoy en día nos comunicamos más por las redes sociales que la forma directa. Tenemos un sistema en que también nosotros, tú lo hablabas, todas las capacitaciones que hemos hecho, lo que hemos hecho en materia de pensiones, lo que se ha hecho en materia de la reforma laboral, los derechos individuales, las trabajadoras de casa particular, el manipulador de alimentos, el multirrut, el que el hombre pueda dar alimento a sus hijos menores de dos años, todos esos temas, tú no los ves en las noticias, tú no los ves en el día a día. O sea, dice usted que lo que vende quizás es lo más negativo. Más que lo que vende, yo creo que hay una influencia para establecer que estos cambios van a afectar a los trabajadores y trabajadoras y al contrario, los van a beneficiar, los van a beneficiar porque están pensados en restablecer derechos que siempre tuvieron los trabajadores y trabajadoras y queremos avanzar porque nos interesa mucho la producción del empleador, sino esto no es una relación de una sola parte, son dos partes, pero sentimos que si un trabajador o trabajadora está empoderado, se siente parte de la empresa, indudablemente a esa empresa también le va a ir mucho mejor. Siendo justo y sacándonos un poco, yo sé que va a costar, sacándonos un poco lo que es la cartera del trabajo, evaluación del gobierno regional de este primer tiempo como ha sido calificado este periodo, pero no lo evoquemos a nivel nacional, a nivel regional, donde hemos tenido cambios de intendente, bastante sorpresivos algunos de ellos, evaluación del 1 al 10 de este primer tiempo de la presidenta Bachelet en la región de O'Higgins. Difícil decirlo, difícil decirlo porque forma parte, pero saquemos un poco la camiseta del gobierno regional. Mira, yo creo, para justificar mi nota, que lo que hemos asumido como autoridades regionales, que cuando llegamos casi nadie nos conocía y en el ámbito de lo que era la política regional y sobre todo en la capital de nuestra región, tenemos una convicción y tenemos trabajo y tenemos terreno y creemos una política. Yo pondría un 8. ¿Por qué? O sea, un número y una nota bien positiva. Yo lo veo positivo. ¿En qué sentido? Que la gente ha visto trabajo en terreno, que la gente ha visto cómo le afecta a ellos los cambios que se han producido en cada una de las carteras. Yo lo veo positivo desde el punto de vista de lo que significa una conducción y un equipo regional. A lo mejor lo que dices tú que no es resorte de uno, así mismo el cargo de uno, que dependa de la región, sino que los cargos de intendente como los cargos de uno mismo son de confianza y pueden durar hasta cuando así sea, yo creo que pudiéramos tener desde el punto de vista de lo que significa los avances, mejores condiciones de lo que es nuestro equipo regional. si hubiera un trabajo como equipo visto en terreno, desde el punto de vista de lo que significa no solamente las carteras de cada uno en lo que hace, sino que efectivamente la gente, lleguemos a ella, lleguemos hasta el último rincón porque hemos encontrado en lugares en que agradecen que primera vez que viene una autoridad y eso no lo hace uno por un mandato que si nos pide la presidenta, si nos ha pedido la intendente a morir contra en su oportunidad, si lo pidió la intendente Juan Ramón Godoy en su oportunidad, terreno, y ese terreno significa cercanía con la gente y esa cercanía con la gente significa dar a conocer los avances que para nuestra región ha hecho nuestra presidenta Michepachiller. Bueno, me entretiene muchísimo conversar con usted, Seremi, le agradezco el estar con nosotros, CNC, Canal de Noticias Colchagua, a disposición siempre de poder difundir las cosas positivas para el país y sobre todo también los temas relacionados a su cartera del trabajo, así que muchas gracias. Muchas gracias a usted y la verdad dispuesto a las veces que sea necesario poder estar presente junto a usted porque no cabe duda de que estos medios llegan a mucha gente, a mucha gente que a lo mejor uno mismo no puede en el terreno como lo decía anteriormente, estar presente pero sí lo podemos hacer a través de tanto radio como televisión. Muchas gracias. Sergio Salazar Mesa fue nuestro entrevistado de este primer programa de esta segunda temporada de Perfiles Ciudadanos. Recuerde que cada semana lo vamos a estar acompañando con este espacio a través de CNC. Que tengan todos una muy buena jornada. Ahora los invitamos a que siempre se quede en nuestra programación. Y eso fue todo por hoy. A Alejandra Sánchez nos invita a reencontrarnos, a conversar en una próxima edición de Perfiles Ciudadanos. Michelle fight for that white gold This one for them hood girls them good girls straight masterpieces Stylin', violin', livin' it up in the city Got chucks on with Saint Laurent Got a kiss myself I'm so pretty I'm too hot Caught a police and a fireman I'm too hot for that white gold Just like that Yes, so I'm too hot I'm too hot rzeczywiście Even though